Excelente, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente al webinario de Shure sobre Wireless Workbench nivel 2. Hoy día vamos a hablar sobre las funciones un poco más avanzadas de Wireless Workbench. La semana pasada indicamos lo que es la parte más básica de Wireless Workbench, los componentes principales, las páginas principales, cómo agregar un inventario, cómo coordinar frecuencias, algo más fácil. Esta vez vamos a enseñar algo más detallado, vamos a coger un inventario más extenso, vamos a ver coordinación de frecuencias de muchos dispositivos a la misma vez y también vamos a ver algunas funciones avanzadas de monitoreo de Wireless Workbench. Ok, vamos a dar una pequeña introducción, ya que algunos de ustedes nos sintonizaron la semana antepasada, que fue el Wireless Workbench nivel 1, pero Wireless Workbench Safe, para el que no sabe, es un software gratis de Shure. Está gratis disponible para Mac o para Windows PC, disponible en la página web de Shure.com o en la página española de es.shure.com. Wireless Workbench funciona con los sistemas de Shure que están conectados en red, pero podemos hacer la coordinación de otras frecuencias, por ejemplo, otros equipos de diferentes marcas, trabajando offline, o sea, trabajando con un sistema que no tenga conexión en red, podemos coordinar las frecuencias sin tener que conectarnos por red. Vamos a enseñar cómo hacer eso también, adelante. Algunas herramientas para la coordinación, el Wireless Workbench, y también vamos a necesitar una manera de escanear el espectro de RF. Para escanear el espectro de RF podemos usar receptores inalámbricos de Shure que tengan conexión en red, por ejemplo, VLXD, QLXD, Accent, o inclusive PSM1000, si estamos usando el receptor Bodypack, o también con el Spectrum Manager, que es el AXT600, que nos permite escanear las frecuencias en un ancho de banda muy amplio. Para hacer un escaneado de banda ancha, recomendamos antenas omnidireccionales como las de Shure UA860SWB, que son omnidireccionales. Así podemos escanear el espectro todo alrededor. Bien, rápido, ¿para qué necesitamos coordinar las frecuencias? Si es que tenemos mucho ruido de piso de radiofrecuencia, si tenemos muchas señales de radiofrecuencia que no son micrófonos inalámbricos, esas señales nos van a impedir que los micrófonos inalámbricos funcionen a su mejor rendimiento. También porque existe lo que es la intermodulación, que lo vamos a explicar muy rápido, podemos pasar mucho tiempo explicando intermodulación, pero la manera más fácil de indicar qué es lo que es la intermodulación es si tenemos dos micrófonos inalámbricos y los dos están ubicados en un espectro, pueden estar ubicados en su propio canal, en su propia frecuencia, pero si los micrófonos transmisores o si son bodypacks se juntan, pueden generar lo que es intermodulación. Esto es si es que los micrófonos están muy juntos el uno al otro o si los transmisores bodypacks están muy juntos el uno al otro, puede generar otras frecuencias que no son parte de la portadora original. Y esto puede ocurrir con micrófonos, puede ocurrir con bodypacks, puede ocurrir con receptores de PSM, de monitoreo también. Por eso decimos que coordinar las frecuencias es algo muy importante, especialmente hoy en día cuando utilizamos muchos sistemas inalámbricos. Entonces vamos a pasar a una práctica con Wireless Workbench. Voy a abrir el software aquí. Y una vez más el software es gratis. Esta sería entonces la primera página que vamos a ver de Wireless Workbench. Típicamente nos va a preguntar si es que queremos aceptar conexiones de red. En este caso ya seguro ya tomó esa preferencia, entonces no me ha preguntado, pero queremos permitir que Wireless Workbench funcione en red, que acepte esas conexiones en red. Si estamos abriendo Wireless Workbench por primera vez, vamos a ver esta ventana de network, que nos va a decir, escoge la red que estás usando. Es muy importante saber dónde estás conectando la red, en este caso, por ejemplo, tengo esta conexión que es de Wi-Fi. Si no tengo sistemas conectados de Shure aquí, voy a darle este network. No me va a poner nada en el inventario. Voy a borrar el inventario para que vean cómo se ve el inventario que está vacío. ¿Cierto? Entonces le voy a poner la red correcta que tengo aquí. Para describir lo que tengo, tengo un sistema ULXD, QLXD y Accent, todos conectados en red. El Accent no me está apareciendo, pero vamos a ver qué está pasando dentro de unos minutitos. Pero si tenemos el equipo conectado en red, lo vamos a ver conectado así. Va a aparecer automáticamente y va a tener esta franja verde. Esto es si es que tenemos nuestros equipos en red. Podemos agregar más equipos aquí, que es lo que voy a hacer para demostrar cómo sería una coordinación ya más detallada de sistemas inalámbricos. Estos son los sistemas inalámbricos que tengo en red. Si tengo sistemas que no están en red o que no los reconoce Wireless Workbench, los puedo agregar. ¿Cómo hago eso? Voy aquí al botón de Add New Device y vamos a agregar más sistemas de Shure. Por ejemplo, digamos que tengo PSM 900. Vamos a escoger la J6. Digamos que tenemos 8 canales de PSM 900. Vamos a pretender que este es un festival grande. Vamos a decir que hay aún más canales todavía, porque digamos que tenemos 2 escenarios, cada uno con 6 canales de PSM 900. Los vamos a agregar aquí. Vamos a agregar también otros sistemas de Shure. Voy a agregar BLX4R, por ejemplo, en la H8. Digamos que tengo 4 canales en un escenario, 4 canales en otro. Y aquí lo que estoy haciendo también es estoy diciendo cuántos canales quiero agregar. Ahí aparecen. Vamos a agregar sistemas de Sennheiser también. Digamos los... Estos sistemitas de aquí, en la banda A. Vamos a decir que hay 10 canales, 2 en cada escenario. Y NIRS también. Y aquí también, claro, podemos escoger otras marcas si queremos escoger otras marcas disponibles. Entonces aquí tengo todo mi inventario. Perfecto. Lo que quería mostrar aquí es de que tengo un cable de red conectado al Spectrum Manager de Shure, que es el AXT600, para así poder hacer un escaneo completo del espectro RF. ¿Por qué quería mostrar esto? Porque vamos a pasar a la página de coordinación de frecuencias. Como estaba mencionando la semana anterior, puedo hacer un escaneo con un receptor individual. Por ejemplo, puedo hacer un escaneo con el ULXD, que me va a dar el escaneo en el rango de 632 a 696 MHz. Pero como vimos, tengo otros sistemas en el inventario, BLX por ejemplo, o los sistemas de Sennheiser, que están en otra banda, están en otra frecuencia. Entonces si hago un escaneo con el ULXD, me va a mostrar solamente el espectro del ULXD. En cambio, le voy a hacer un escaneo con el AXT600, que es de banda ancha. Y ahora voy a tener un escaneo del espectro de radiofrecuencia mucho más amplio. Aquí entonces tengo un escaneo de 400 a 900 MHz. Mientras hacemos esto, vamos a pasar nuestro inventario, de la página de inventario, a la página de coordinación de frecuencias. Aquí puedo seleccionar toda la frecuencia del inventario, puedo seleccionar las frecuencias más listas de frecuencia que yo haya hecho anteriormente, o puedo seleccionarlos manualmente, que todos me aparecen aquí. Entonces le voy a dar toda la frecuencia del inventario. Aquí me van a aparecer todas las frecuencias, como vimos la semana antepasada, no están analizados todavía. Ahora está terminando el escaneo del espectro, y vemos que tenemos algo aquí también. Voy a seleccionar qué tan bajo quiero que sea el ruido de piso. Y ahora que termino de escanear, todo lo que sobrepasa la línea roja no me va a poner un micrófono aquí. Aunque no tengo mucho ruido de piso en estos picos de señal, entonces los voy a subir un poquito para que tenga un poquito más de flexibilidad. Entonces ahora sí le puedo dar calcular. Me va a calcular la mejor frecuencia disponible para todos estos micrófonos. Tengo 49 micrófonos en el inventario. Pero vamos a ver que alguno de estos micrófonos no va a poder encontrar la mejor frecuencia porque tengo muchos aquí. Vamos a esperar a que termine de escanear. Mientras está calculando la frecuencia vamos a pasar a la página de monitor. Si tenemos los sistemas en línea podemos monitorearlos aquí. Eso lo vamos a ver un poco más a continuación. Ahora ha terminado de calcular las frecuencias. Pero como vemos no me ha podido analizar algunas frecuencias porque alguna de estas frecuencias seguro ha encontrado que van a haber intermodulación. si están muy cerca el uno al otro seguro no ha encontrado una frecuencia que esté disponible dentro del rango de estos sistemas. Una cosa que yo puedo hacer es como estábamos diciendo digamos que estos todos están en diferentes escenarios. Voy a ampliar esto. Una función nueva del Wireless Workbench es de que yo puedo decir en qué escenarios están. Por ejemplo voy aquí al menú de Tools voy a administrar zonas o Manage Zones y aquí puedo indicar escenario 1 escenario 2. Entonces yo sé que estos BLX no van a estar en un solo escenario van a estar en escenario 1 escenario 2 y así sucesivamente. Vamos a hacer lo mismo con los PSM 900. Lo que hace esto enviarlos a diferentes zonas digamos si estamos en un festival muy grande y quiero coordinar la frecuencia de todos los micrófonos todos los C-Nears los puedo llevar al escenario 1 escenario 2 lo que esto está diciendo Wireless Workbench es de que yo sé que los transmisores y los receptores no van a estar juntos en un al otro entonces pueden podemos calcular la frecuencia y no tenemos que preocuparnos de que los transmisores estén muy cerca el uno al otro y así me va a ignorar las intermodulaciones. Entonces ahora tengo un inventario para escenario 1 y otro inventario para escenario 2 y ahora sí vamos a calcular las frecuencias nuevamente y ahora me encuentra todas las frecuencias compatibles para escenario 2 y se está esperando a ver las frecuencias compatibles desde el escenario 1 y a veces es posible que no encuentre todas las frecuencias disponibles eso lo vamos a ver también aquí un tema de organización puse todos los CW300G3 en escenario 1 podría haberlos pasado a escenario 2 vamos a hacer esto por ejemplo entonces lo que estamos haciendo aquí es prácticamente calculando las mejores frecuencias pero también diciéndole a Wireless Workbench que aquí hay dos escenarios separados cada uno con su lista vamos a encontrar la frecuencia compatible para que no intermodulen esos transmisores que no intermodulen esos receptores de ENEAR para poder escoger las mejores frecuencias disponibles para cada sistema y este tema entonces esto nos ayuda más o menos a calcular la mejor frecuencia mientras que estamos resolviendo el tema de tener demasiadas frecuencias en el escenario aquí por ejemplo hicimos el cálculo escenario 1 no pudo encontrar frecuencias disponibles para los CW300 los ENEARS en la banda A ¿qué podemos hacer en este caso? una de las cosas también de Wireless Workbench es de que por inicio cada frecuencia se calcula en modo estándar cuando se calcula en modo estándar estamos calculando la mejor frecuencia disponible la mejor frecuencia para los transmisores pero tenemos diferentes niveles de compatibilidad y esto podemos asignarlo por línea si le damos a un solo canal por ejemplo no nos va a dar esta opción pero digamos para estos ENEARS puedo darle more frequencies para que busque más frecuencias va a ignorar un poquito más las intermodulaciones entre cada canal o también puedo ignorar por completo digamos yo sé que en este escenario no se van a juntar tres transmisores aquí tenemos la intermodulación de tres transmisores a tercera orden esta la puede ignorar dos transmisores noveno orden eso lo puede ignorar también porque si hay una intermodulación de dos transmisores el circuito tiene que ser muy no lineal para que cuando se junten genere tanta intermodulación para tener a un noveno orden qué decimos con eso cuando se generan esas intermodulaciones voy a poner el ejemplo aquí cuando generan estas intermodulaciones si se juntan estos dos micrófonos va a generar esta señal esto sería dos transmisores tercera orden quinta orden que viene séptima orden novena orden el equipo tiene que ser muy malo y muy no profesional para ya tener intermodulación de novena orden sin que se junten mucho los transmisores entonces si si se junta demasiado el transmisor lo ponemos los dos muy juntos y el sistema ya es de muy baja calidad ya va a causar más intermodulaciones en el caso de estos sistemas que tengo aquí yo sé que no se van a juntar tanto para generar séptima orden novena orden eso los puedo ignorar entonces ya buscamos más frecuencias vamos a ignorar las intermodulaciones ya demasiado potentes yo sé que estos micrófonos no se van a juntar mucho en el escenario le vamos a dar calcular de nuevo entonces hay maneras de hacer el wireless workbench que sea un poco más flexible también wireless workbench nos permite analizar qué es lo que está pasando y eso vamos a ver una vez que termine este cálculo aquí y una vez más se está calculando esto basado en el escaneo del espectro que tenemos disponible aquí y este es el escaneo hecho por el AXT600 como ven aquí hay un espacio vacío esto es por una cuestión legal en la FCC en Estados Unidos no permite que se escanea esta frecuencia por eso no aparece pues bien otra vez me está diciendo que no he encontrado frecuencias para este sistema vamos a ver por qué puedo darle clic en analyze aunque he encontrado que estas frecuencias son compatibles hay una incompatibilidad para saber qué está pasando le puedo dar check a esta cajita y analyze y ahí me está diciendo qué es lo que está pasando qué es lo que está ocurriendo hay conflictos vamos a ver qué conflictos hay con el sistema de Sennheiser hay conflictos de tres transmisores tercera orden que significa que si se juntan tres transmisores de esta línea con esta línea va a causar intermodulación de dos transmisores tercera orden que es la orden más cerca y tres transmisores tercera orden lo mismo con este sistema entonces ya sé más o menos qué es lo que puedo en qué puedo ser un poco más flexible y esto también está ocurriendo con sistemas de Shure puede ocurrir si se junta un micrófono o en-ear de Shure con un micrófono en-ear de esta línea puede ser que ocurran problemas yo puedo entonces venir aquí para esta línea voy a buscar más frecuencia voy a ignorar la intermodulación de tres transmisores a tercera orden y esto estoy diciendo vamos a ser un poco más flexibles con esto yo sé que no se van a juntar estos transmisores vamos a ignorar algunas de las intermodulaciones vamos a ver qué está pasando aquí con este sistema hay intermodulaciones con PSM 900 entonces yo puedo venir a esta página de Analyze y estamos viendo qué es lo que está pasando qué conflictos hay con qué líneas entonces sabemos que también con el PSM 900 ya estoy ignorando algunas de esas frecuencias perfecto vamos a calcular nuevamente y ahora sí ahora que estoy ignorando las intermodulaciones de tres transmisores yo sé que por ejemplo si tengo dos micrófonos en el escenario y tengo un bodypack yo sé que el cantante no se va a juntar a la espalda del guitarrista y se van a juntar esos transmisores yo sé eso entonces le estoy diciendo al Wireless Workbench esto no va a pasar entonces cálculame frecuencias con intermodulaciones basado en esto que estamos ignorando un poquito lo mismo está ocurriendo aquí yo también puedo decir lo mismo vamos a esperar que termine puedo darle para parar para detener este cálculo para seguir un poquito adelante y lo bueno también es de que como tengo los dos escenarios separados se me hace un poquito más fácil calcular las frecuencias más disponibles para todos estos sistemas entonces una vez más estamos ignorando las intermodulaciones de tres transmisores y de dos transmisores novena orden aquí en los sistemas de micrófono EW300 estamos ignorando de dos transmisores séptima orden dos transmisores novena orden y tres transmisores tercera orden estoy pidiendo también búscame más frecuencias al software entonces ya hemos encontrado todas las frecuencias compatibles para el escenario número uno y todas las frecuencias compatibles para el escenario número dos una vez que tengo estas frecuencias ya sé que quiero mantener estas frecuencias como están aquí le puedo dar bloquear todas las frecuencias o puedo bloquear frecuencias individuales ¿qué significa esto? que si le doy calculate nuevamente me va a dejar estas frecuencias así como están pero me va a recalcular las otras frecuencias creo que le di calculate de nuevo ¿cierto? perfecto entonces por ahora como tengo todas mis frecuencias compatibles ya calculadas voy a bloquear todas las frecuencias y esto lo hago con este botón para que no me cambie ninguna de estas frecuencias ya más y listo una vez que hago eso ahora puedo calcular mis frecuencias de respaldo puedo calcular una frecuencia de respaldo para cada modelo si es que quiero hacer eso por ejemplo si le doy click a la derecha en uno de estos canales no me va a dar esa opción tengo que venir aquí a la línea le doy click con el mouse de la derecha y me aparece esta opción de agregar frecuencias de respaldo o agregar frecuencias primarias otra cosa otra cosa que también puedo hacer puedo venir aquí al tab de add frequencies y puedo pedir frecuencias basado en la marca en el modelo pero tengo que indicar qué modelo y qué marca es y una vez que hago eso me da la opción de agregar frecuencias de backup por ejemplo pero la manera más fácil para hacerla más corta vengo aquí voy a pedirle más frecuencias de backup para los sistemas BLX le voy a pedir dos frecuencias de respaldo vamos a pedir dos frecuencias de respaldo para nuestros sistemas de PSM900 aquí están y ahora una cosa así si pedimos esta frecuencia de respaldo tenemos que calcularlas nuevamente para que sepamos que tenemos nuestras frecuencias de backup disponibles y precalculadas para que podamos usarlas de lo contrario no nos servirían mucho entonces una vez que tengo mi frecuencia de backup vamos a calcular nuevamente y ahora me está calculando las frecuencias primarias y la frecuencia de backup una cosa que también puede pasar que es posible si bloqueo todas estas frecuencias puede ser que no me encuentre frecuencias de respaldo porque estas frecuencias ya están calculadas y están establecidas como compatible yo puedo desbloquear vamos a desbloquear todos y vamos a recalcular para que calcule las frecuencias primarias y las de backup ahora una cosa que tener en mente también cuando estamos calculando las frecuencias de respaldo puede ser que no encuentre esa frecuencia de respaldo porque si ya tenemos una banda que ya está muy ocupada puede ser que no nos encuentre una frecuencia disponible eso puede pasar en ese caso otra vez podemos ser más flexibles y decirle que estamos buscando más frecuencias ignorar intermodulaciones el uno al otro y recalcular están casi todas compatibles vamos a analizar a ver qué está pasando todavía está calculando perfecto entonces ahora que tenemos nuestros cálculos hechos vamos a hacer el reporte el inventario con la frecuencia de respaldo vamos a enseñar cómo hacer eso voy a analizar qué está pasando con esa frecuencia de respaldo y estoy ignorando la de dos transmisores intermodulación de dos transmisores a séptima orden a ver si no se encuentra una 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 de respaldo ahora también vale la pena indicar que esta es la línea BLX que la línea BLX si toma un poquito más de espacio en el espectro entonces por banda me puede limitar el número de sistemas que puedo usar que es un sistema a nivel de entrada pues bien por ahora para para no pasarnos todo el día viendo esto una vez que tengo todas mis frecuencias compatibles voy a bloquear todas las frecuencias para que no me las cambie y muy importante le doy assign and deploy de lo contrario si genero ese reporte de frecuencias no me va a dar todas las frecuencias que hemos calculado aquí tenemos que asignarlas primero ojo que sí si le doy assign and deploy si tengo sistemas de sure conectados en red me va a pasar esas frecuencias directamente y aquí puedo ver escenario 1 que frecuencias tengo disponibles escenario 2 vamos a dar deploy to inventory y él está enviando a través del network escenario 1 escenario 2 una vez que hago esto ya hemos asignado esas frecuencias a los diferentes transmisores ahora sí puedo ir al menú de reports y voy a inventory report vamos a generar ese reportaje como tengo muchos sistemas se va a demorar un poquito pero así tengo una lista de todos los canales cómo asignarlos si por ejemplo tenemos sistemas que no están en red como el PSM 900 o los sistemas de Sennheiser que están fuera de la red ahora sí puedo asignar la frecuencia semanalmente a ver no ha pasado ahí a ver un momento ahora la salen en deploy nuevamente porque creo que solo hicimos un escenario no hicimos todos los todos los equipos escenario 1 escenario 2 vamos a enseñar después de esto mostramos los beneficios de usar el AXT600 como gerenciador de espectro también entonces en nuestro reportaje tenemos escenario 1 ahí tenemos todas las frecuencias disponibles para los PSM 900 para los PSM 1000 para los sistemas de Sennheiser también y escenario 2 que tenemos los ULXD QLXD con las frecuencias y así podemos ir podemos imprimir este reportaje tener un papel para ir a cada sistema y colocarlo en la frecuencia seleccionada podemos exportar esto como un archivo PDF también si lo quiero enviar por correo y esto entonces lo puedo hacer por ejemplo si es que tengo un festival puedo tener la lista de equipos que se van a usar ya con ya con las diferentes bandas los diferentes riders por ejemplo y puedo hacer un escaneo el día anterior o dos días anterior hago un escaneo con una XT600 puedo usar también un escaneo con RF Explorer o BIM Radio y así tengo el espectro de RF que puedo usar para ese festival tengo la lista de equipos puedo hacer una pre-coordinación el día anterior o dos días antes por ejemplo la noche anterior o puedo hacer esto de casa inclusive coordinar esas frecuencias generar mi reportaje y ahí ya tenemos una lista ya previa hecha antes del festival claro siempre cambia una cosa siempre puede cambiar algo alguien trae un micrófono nuevo por ejemplo podemos agregar un micrófono nuevo a esto si queremos como hacemos esto vamos a New Device digamos que alguien trae uno de audio técnica y trae dos canales hemos agregado eso y ahora podemos venir a seleccionar manualmente voy a ampliar esta página a ver si me deja o no me deja pero aquí veo los de audio técnica modelo 3000 voy a agregarlo escenario 1 y ahora sí puedo recalcular mis frecuencias para encontrar la mejor frecuencia para ese nuevo sistema que está como todos estos están bloqueados no me va a mover la frecuencia las frecuencias que ya tengo precoordinadas solamente las que está desbloqueada que ahí no me lo puedo encontrar seguro por cuestión de tener muchos micrófonos ya aquí pero como estamos diciendo vamos a mostrar el beneficio de tener la XT600 no solamente tenemos la conexión en red que podemos hacer este escaneo de radiofrecuencia directamente desde wireless workbench pero también tenemos la opción de frequency plot que me va a abrir esta página si hago un escaneo con un receptor por ejemplo digamos que hago el escaneo con el ulxd puedo hacer eso pero ojo que me va a silenciar ese canal de ulxd4q no voy a poder usar el micrófono hasta que termine el escaneo el AXT600 entonces como es un administrador de espectro no es un receptor no es un micrófono entonces puedo utilizar el AXT600 para escanear el espectro de RF y no pierdo ningún canal de audio no pierdo ningún canal de micrófono lo mismo con esta página frequency plot esto me permite hacer un escaneo del espectro continuo voy a seleccionar el AXT600 que está en red le voy a dar start para empezar y ahora lo que está haciendo es además de tener el espectro que ya tengo pre-escaneado con la AXT600 está escaneando el espectro de radiofrecuencia continuamente para ver si se detecta algún problema alguna interferencia algún nuevo canal de transmisión que aparece en el en el ambiente mientras estoy usando mis micrófonos y mientras que ya tengo todo coordinado no me va a afectar la coordinación que ya tengo hecha y esto lo puedo dejar corriendo en el fondo en el background por si ocurre algo si encuentra una nueva interferencia me puede decir me va a aparecer un mensaje de alerta que hay algo aquí en este caso como no tengo ningún transmisor encendido por el momento no me va a dar ningún error ninguna ninguna alerta porque no va a detectar ninguna interferencia pero por ejemplo voy a encender un transmisor a ver si me aparece la frecuencia que acaba de encontrar estoy viendo en qué frecuencia está este transmisor que está más o menos en 596 megahertz y ahí me aparece el nuevo transmisor que acabo de encender entonces esto es muy útil si es que por ejemplo tengo un show con muchos micrófonos muchos receptores en ear con muchos transmisores si ocurre una interferencia así me va y esa interferencia está en el mismo canal que otro micrófono otro transmisor me va a avisar automáticamente me aparece una ventana grande diciendo hay un problema de interferencia aquí y eso es muy útil para si es que estoy en medio de un show y no quiero que se me bloquee algo ahí ya puedo usar mi lista con mis frecuencias de respaldo para poder asignar una nueva frecuencia a ese transmisor o ese receptor para que no ocurra esa interferencia ahora he apagado el transmisor y ahora como está haciendo el escaneo continuo debería desaparecer pero creo que va a desaparecer en la próxima ronda porque está usando las dos antenas conectadas al AXT600 para escanear eso y si bueno entonces una herramienta muy muy útil para usar en shows en vivo en shows grandes específicamente como como estábamos diciendo anteriormente en la sesión previa podemos guardar archivos de escaneo aquí tengo algunos archivos que hemos hecho en diferentes ciudades aquí uno que hicimos en la ciudad de Miami voy a ampliarlo un poco para que lo puedan ver con más detalle y una cosa buena también del wireless workbench es de que si tenemos múltiples archivos de escaneo digamos si estamos escaneando con un escaneador portátil y escaneamos una zona y escaneamos otra podemos ver esos escaneos en la misma pantalla y podemos verlos a la misma vez para ver si algo cambió esto no es un ejemplo muy muy bueno vamos a ver si tengo otro ejemplo aquí porque estas son dos diferentes ciudades ahora yo sé que este escaneo está un poquito diferente perfecto y esto es algo que puede pasar aquí tengo dos archivos de escaneo hechos de la misma ubicación este fue uno que se hizo hace unos meses y noten que hay una diferencia aquí esta es la misma señal hecha hace unos meses y este es el escaneo que he hecho ahora con la XT600 y vean que hay una diferencia aquí esta es otra transmisión que apareció después de hacer el escaneo anterior este escaneo se hizo el mayo 25 del año pasado y pueden ver que aquí estaba limpio en ese entonces y este es el escaneo que acabo de hacer hoy día en la última hora pueden ver que ha cambiado esto aquí y eso puede ser cualquier cosa puede ser una estación de policía puede ser una ambulancia por ejemplo puede ser que de aquí a cuatro horas esto se apague puede ser que de aquí a dos días esto se apague o esto cambie entonces es muy bueno hacer un escaneo continuamente sabemos que por ejemplo muchos nos piden tener un repositorio de escaneos que se hacen en diferentes ciudades pero como sabemos y como vemos aquí eso puede cambiar de un día otro entonces siempre recomendamos hacer un escaneo constantemente especialmente si vamos a hacer un show grande hacer un escaneo al día anterior por ejemplo o el mismo día del show preferiblemente para asegurarnos que estamos utilizando un escaneo de radiofrecuencia corriente y si tenemos el XT600 estamos monitoreando continuamente el ambiente para ver si algo cambia listo una frecuencia nueva también una función nueva de wireless workbench de la nueva versión que está disponible ahora es la función de timeline la función de timeline funciona como la mejor manera de escribirlo es un ecocardiograma de lo que está pasando con el micrófono cuando se está usando aquí tengo un sistema accent en red voy a sincronizarlo un momento ok perfecto entonces tengo mi micrófono sincronizado con el receptor accent y en el mismo receptor veo que tengo señal lo que puedo hacer aquí entonces es estoy seleccionando el accent y le voy a dar grabar y ahora me está mostrando el nivel de señal de rf aquí arriba esto es lo que está captando las dos antenas parece que hay un imbalance de señal de rf aquí tendría que investigar por qué otro caso de resolución de problemas aquí tengo el nivel de batería también me está indicando si si tengo sincronización con show link que no lo tengo conectado me mostraría aquí y el nivel de sonido ahora estoy hablando al micrófono y ven que está captando mi voz entonces podemos ver el nivel de sonido el nivel de rf en tiempo real con tal que de grabar aquí entonces si es que estamos en un show de muy alta presión y tenemos que mostrar por ejemplo si algo pasa con el sonido del micrófono el sonido se corta tengo mi timeline aquí y le voy a dar stop para mostrar cómo funciona pero si le doy stop está seguro que quiere detener el timeline le voy a decir que sí y me lo puedo guardar como un archivo lo voy a guardar por ahora entonces digamos que el sonido se corta y el productor está preguntando qué pasó le podemos mostrar esto de nuestro lado el sistema estaba funcionando todo muy bien las antenas estaban captando bien la batería estaba bien no hubo ningún problema con el micrófono ahí podemos echarle la culpa en el caso de por ejemplo si se apaga el micrófono vamos a ver qué es lo que ocurre aquí si es que se apagara el micrófono nos aparece así esto está diciendo no hay RF se no fue la transmisión algo ha pasado o el transmisor está apagado o está fuera de fuera del rango de señal y una vez que se vuelve a encender volvemos a la normalidad pero tenemos una manera de identificar cuándo es que se pierde la señal de RF cuando es que se pierde la señal de audio por ejemplo ahí vemos que no hay audio no hay batería no hay audio tampoco entonces ahí podemos indicar ok aquí hubo un corte puede ser que el cantante del show se fue caminando y salió fuera del rango de las antenas entonces ya tenemos una manera de mostrar esto podemos también usar marcadores dos diferentes tipos de marcadores hay un marcador continuo que podemos utilizar para marcar un tiempo digamos que esto es el cantante se fue caminando al lado opuesto del escenario y ahí estoy marcándolo y aquí regresó al otro lado entonces ya tenemos este marcador y una lista de los marcadores con el tiempo digamos que decimos en este punto yo quiero decir que el cantante estaba detrás de la batería ahí le damos un marcador este es un marcador ya estático entonces tenemos estos dos diferentes tipos de marcadores un marcador continuo y en la lista de marcadores podemos ver qué es lo que pasó el nombre si queremos darle un nombre podemos hacer eso si también queremos nos muestra la duración y también le puedo dar un nombre para así poder identificar lo mejor etc vamos a detener esto también lo puedo hacer de la página de monitor en la versión nueva me va a dar una ventanita pequeña de el timeline esto entonces muestra una vista un poco más compacta de lo que está ocurriendo con el micrófono en la página de monitor como estábamos diciendo anteriormente nos va a mostrar el nivel de señal de RF el nivel de audio si estoy hablando al micrófono y podemos también indicar la información del transmisor la vida de la batería cuánto tiempo queda puedo también silenciar el receptor si quiero hacer eso y subir la ganancia también del receptor mismo todo esto se hace por red pues bien ahora que ya estamos llegando a la hora vamos a pasar a las preguntas ya veo que han llegado algunas preguntas aquí nos preguntan si ponen las antenas frente con frente o sea una en cada costado del escenario si hay algún problema haciendo eso no no en verdad no lo único sí que tienes que tener cuidado con qué tan largo es el cable que estás usando de la antena receptor o a la antena del distribuidor porque eso si estás usando un cable muy largo y no tiene el blindaje correcto no está calificado para una distancia larga entonces eso te puede ocasionar pérdida de señal nos nos preguntan si todos los sistemas inalámbricos de sure ya están preparados para el cambio de radiofrecuencia en el continente los sistemas que se están produciendo este año y adelante si van a tener en cuenta por ejemplo en Estados Unidos hay el corte de la banda de 600 a 700 ya ha habido el corte de 700 a 800 entonces vamos a estar preparados para eso en la banda 600 van a haber algunos espacios de las 600 que se pueden usar pero ese corte completo todavía tenemos hasta el 2020 para usar nuestros sistemas inalámbricos que están en la banda de 600 después del 2020 y todavía inclusive en algunos meses de 2019 eso ya va a dejar de ser legal en Estados Unidos en el resto de Sudamérica seguro un poquito más de tiempo pero como todos siguen a la FCC de Estados Unidos seguro van a van a bloquear esa frecuencia de 600 a 700 en Sudamérica también pero tenemos algo de tiempo tenemos más o menos dos a tres años antes que ocurra ese cambio total pero ya los sistemas de shuring alámbricos que se están produciendo hoy día que se ya no se fabrican los que cubren la frecuencia 600 a 700 ya esa frecuencia ya no está en producción pregúntanse si estoy ubicado en un búnker muy cerca estoy en el medio del edificio de oficina de Miami los los sistemas 900 no tienen conexión en red no que pasa si hacemos un escaneo el día anterior y cuando llega el día del show prenden las pantallas de ld cientos de radios etc si por eso decimos hacer un escaneo puedes hacer un escaneo el día anterior para asegurarte que el espacio de rf por ejemplo ahí puedes ver los canales de televisión que están transmitiendo alrededor tuyo si hay algún laboratorio de ciencia que está utilizando un espectro de radiofrecuencia alrededor tuyo ahí puedes verlos pero claro el día del show cuando tienen las pantallas dld también generan interferencia radios también entonces también es recomendable hacer un escaneo el día del show con la pantalla ld encendida y con imagen también si activas el frequency plot con el ixt600 eso genera que su reacción sea más lenta no si lo estás utilizando correctamente por ejemplo si estás utilizando un escaneo con el frequency plot y haces un escaneo en la página de frequency coordination ahí va a ser un poquito más lento pero el frequency plot por ejemplo lo usarías para escanear el ambiente radiofrecuencia ya una vez que ya has coordinado todas tus frecuencias y así ya tienes tus sistemas asignados a las frecuencias que te calculó wireless workbench y si es que el ixt600 detecta una interferencia haciendo el escaneo continuo en el fondo ahí te va a alertar si estás usando una computadora para grabar el show en multitrack y quieres mantener un escaneo continuo con el wireless workbench cuántos recursos del computador utiliza wireless workbench no utiliza muchos recursos cuando está haciendo el escaneo continuo sin embargo yo recomendaría usar una computadora separada para grabar en multitrack y una computadora separada para hacer el escaneo de frecuencia para hacer la coordinación de frecuencia porque siempre especialmente cuando está usando múltiples programas puede ocurrir un crash o puede ocurrir una si es que es una computadora más antigua por ejemplo puede ser que ya se ponga demasiado lenta entonces para mejor la mejor recomendación es usar una computadora separada para grabar en multitrack y así aseguras que la computadora está solamente dedicada a grabar y usa otra computadora para el wireless workbench para ese uso solamente ¿el timeline solo funciona con sistemas Axie? no el timeline funciona con cualquier micrófono que está conectado en red de Shure si tenemos por ejemplo un micrófono Sennheiser de Shure wireless workbench no puede reconocer ese micrófono de Sennheiser tiene que ser un micrófono de Shure con conexión en red y que esté sincronizado al receptor un ejemplo me escucharon pausar cuando estaba mostrando timeline es porque tenía el AXT400 y el AXT200 el micrófono y no estaba sincronizado tuve que sincronizarlo rápidamente y tuve que configurar el receptor para que me pueda aceptar el transmisor de Accent porque lo tenía en diferentes bandas por eso pausamos un poquito pero una vez que lo tuve sincronizado al receptor ahí ya pude usar el timeline y demostrar cómo funcionaba ¿dónde se puede encontrar archivos de escaneo? hay diferentes repositorios en línea tendrías que buscarlos un poco hay un foro de wireless workbench dedicado a wireless workbench se los puedo mostrar bien rápido dónde está si vamos a sure.com podemos venir aquí a support y ahí está página customer forums y tenemos el foro de wireless workbench puede ser que encontremos escaneos aquí también puede ser que encontremos escaneos en otros sitios web en timeline sí se pueden grabar y ver varios dispositivos al mismo tiempo exacto ¿qué ganancia se recomienda en el transmisor? eso depende eso ya es un tema más de ganancia me imagino que te refieres a ganancia de audio puede ser ganancia de RF también pero ganancia de audio lo adecuado si es un cantante que canta muy bajito ahí puedes subir la ganancia para que te capte más del cantante y no tanto el ruido de piso claro subiendo la ganancia vas a subir el ruido de piso lo similar ocurre con la radiofrecuencia por ejemplo si tienes un transmisor que puede transmitir a 2 10 o más miliwatts 20 miliwatts por ejemplo si subes la ganancia de RF del transmisor a 20 miliwatts por ejemplo la potencia del transmisor vas a subir el ruido de piso radiofrecuencia también entonces tienes que tener cuidado con eso pero ganancia en verdad es un tema un poco más subjetivo ¿qué pasaría si hay un desfase de recepción de las antenas? no entiendo tu pregunta muy bien ¿a qué te refieres con desfase? ¿que las antenas están fuera de fase o que las antenas están más alejadas la una a la otra? si me puedes aclarar eso por favor ¿puedo hacer un monitoreo con una antena que no sea Shure? por supuesto si tienes una antena de otra marca que tenga conexión BNC se puede conectar directamente al AXT600 o directamente al receptor que está usando con tal que esté en la misma banda y puedes monitoreo no sé a qué te refieres monitoreo no sé si te refieres a timeline o si te refieres a por ejemplo hacer un escaneo hacer un escaneo definitivamente puedes hacerlo con tal que sea en la misma banda que he estado utilizando vamos a ir un poquito más tarde ya que tuvimos algunas pausas durante la presentación ¿qué configuración se debe usar en el cable de red? en este caso tienen un QLXD conectado directo a la PC si tienes el cable conectado directamente a la PC el QLXD se puede poner en modo automático tienes que acceder el menú avanzado una vez que accedes el menú avanzado pon la red de modo automático si está en modo manual está esperando a recibir una dirección IP entonces eso lo tendrías que ingresar manualmente pero puedes poner en modo automático y que la PC diga la dirección IP al QLXD y ahí sí vas a poder comunicar ¿cuál es la referencia exacta del cable que debo usar para mi sistema y cuál es la distancia promedio recomendada para estos cables? ¿qué cables te refieres? ¿cable de red o cable de RF? si es cable de RF que sea un cable de 50 ohmios ojo tener que los cables de video son típicamente 75 ohmios y a esa impedancia vas a tener pérdida de señal entonces que el cable BNC sea de 50 ohmios y de distancia depende de cuánta distancia pero hay manera de identificar eso si ves la la chaqueta del cable el blindaje del cable típicamente te va a mostrar un número por ejemplo Belden 4268 y ahí puedes buscar cuál es la calificación si está calificado para una cierta distancia o no ¿hay algún reporte de cuáles sistemas de Shure pueden seguir operando en las ciudades de México te recomendamos consultar con el distribuidor en México te puedo pasar esa información si me mandas un email aquí a la dirección que ves en pantalla paucar-miguel arroba shure.com y te puedo pasar la información de contacto es porque el distribuidor local va a tener una mejor idea de qué frecuencias están disponibles qué sistemas pueden estar operando en la ciudad donde estás para los sistemas AXT600 ¿cómo recomiendas colocar las antenas para la mejor captura del escaneo? la mejor opción es usar las antenas omnidireccionales de banda ancha de Shure las UA860 860 SWV porque así puedes escanear el espectro todo alrededor puedes usar las antenas direccionales como la UA875 pero eso te va a escanear el espectro en el área donde está enfocada la antena entonces con una antena omnidireccional estás captando todo lo que ocurre alrededor ¿qué sistema de transmisores existe para conectar en red? de los sistemas PSM PSM1000 tiene conexión en red de sistemas de micrófono QLXD para arriba entonces QLXD ULXD UHFR y Accent si puede conectar dos distribuidores de antena encascada a la salida de antena de un distribuidor y conectarla a otro distribuidor si definitivamente puedes hacer eso si tienes por ejemplo dos antenas conectadas a un distribuidor puedes llevar la salida de cascada del distribuidor o una salida de antena normal como si fuera un micrófono inalámbrico puedes llevar esa conexión a otro distribuidor y de ahí conectarlas a más micrófonos si quieres hacer eso pues bien algunos saludos aquí entonces perfecto terminamos entonces si hay alguna pregunta que todavía tienen me pueden escribir directamente a mi dirección de e-mail que está en la pantalla paucar paucar y con gusto les contestamos muchísimas gracias todos por atender espero que les haya sido útil este webinario y que tengan un muy lindo viernes que tengan un muy buen fin de semana nos vemos la próxima gracias 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 por ver el video.